Hoy es un día como todos y yo te amo como siempre y sin embargo esperaba algún milagro por encontrar otra manera de quererte y así por encontrar esa manera se me ocurrió cantarte que te quiero y mi voz que para hablarte apenas me alcanzaba se me enredó con una melodía y así te va a buscar querido mío No sé si vale una canción lo que mi pobre corazón te quiere dar No sé si vale una canción si vale o no tan solo tú decidirás No sé si vale una canción yo solo siento que mi voz Te va a buscar y aquí te espero porque sé que con tu amor desatarás mi soledad Y canto porque vivo muy hondo este momento en que por fin me siento completamente yo Y canto porque espero me digas yo te quiero con el alma en los ojos y el amor en la voz No sé si vale una canción lo que mi pobre corazón te quiere dar No sé si vale una canción si vale o no tan solo tú decidirás No sé si vale una canción yo solo siento que mi voz te va a gustar Y aquí te espero porque sé que con tu amor desatarás mi soledad Y canto porque vivo muy hondo este momento en que por fin me siento completamente yo Y canto porque espero me digas yo te quiero con el alma en los ojos y el amor en la voz No sé si vale una canción 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 Ahora que se hace el momento cantar les quiero Un compuesto pa' un mocito salamanquero Amigo sonrisa y canto quien lo diría Que mis noches no son noches sin tu alegría Abel Figuero acumpa no te hay de olvidar Yo quisiera ser de piedra para no llorar Le pido a Dios y a su fuerza que todo abarca Me largue por tu camino como un yanarca Y volver para ese tiempo vida chayera Cuando abrazados cantamos la chacarera Yo sé bien que no te has ido sigues estando Donde se partió la rama anda brotando A la luz del cachillo yo te he visto pasar Emponchado en lo profundo de una alabanza Abel Figuero acumpa no te hay de olvidar Yo quisiera ser de piedra para no llorar Amarla ya con la muerte que nos separa No haber sido yo alma mula para espantarla Y volver para ese tiempo vida chayera Cuando abrazados cantamos la chacarera Caminando, caminando, caminando Por la tierra voy andando Con mis alegrías que pronto vuelan Y mis penitas andando Con mis alegrías que pronto vuelan Y mis penitas durando A la luz de las estrellas Siento que me voy cansando Y a la mañanita salgo de nuevo Por esa senda chiflando Y a la mañanita salgo de nuevo Por esa senda chiflando La ra 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 La ra 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 Algún paisanito me está esperando Yo no sé dónde ni cuándo Algún paisanito me está esperando Mientras yo voy caminando Tal vez se encuentre algún día Aquello que voy buscando Aquello que voy buscando Un ranchito blanco Pinchado de amores Algún paisano y un chango Un ranchito blanco Pinchado de amores Algún paisano y un chango En la falda En la falda de una loma Quisiera vivir sembrando Y sentir de noche Las vagualitas De los que pasan andando Y sentir de noche Las vagualitas De los que pasan andando La ra 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 La ra 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 Algún paisanito me está esperando Yo no sé dónde ni cuándo Algún paisanito me está esperando Mientras yo voy caminando Llueve pero llueve y llueve Llueve pero llueve y llueve Llueve como ayer llovía Llueve sobre el alma mía Y llueve y llueve Y está llovía y llueve y llueve Y está llovía y llueve y llueve Mojada mi alma de tristeza Y llueve y llueve y llueve Lejos estoy de mis amigos Lejos de mí y de mi pueblo Todo dejé por tu cariño Y llueve y llueve y llueve Ansia de tenerte siempre Y llueve y llueve y llueve Pena de saberte nunca Nunca siempre fuiste nunca Y llueve y llueve Y llueve y llueve Llueve en San Genaro Norte Llueve y va llegando el día Llueve sobre el alma mía Y llueve y llueve y llueve Y está lloviendo y tú no vienes Y está lloviendo y tú no vienes Mojada mi alma de tristeza Y llueve y llueve Lejos estoy de mis amigos Lejos de mí y de mi pueblo Todo dejé por tu cariño Y llueve 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 Niño, mi niño Vendrás en primavera Te traeré Purisito mío Lugar de madres selvas Te daré Y aunque nazcas pobre Te traigo también Se precisan niños Para amanecer Se precisan niños Para amanecer Niño Niño, niñito El hombrecito Nuevo llegará Gurisito feo Coñatita de glicina Él tendrá Y mientras él crezca Crecerá también El lugar de todos Será para bien El lugar de todos Será para bien Niño Niño Niño, mi niño Tu niño Y aquel niño Todos van Rueda que te rueda Hacia la vida nueva Llegarán Cada niño Un poco Todos tomarán De la misma De la misma Leche Y del mismo Pan De la misma Leche Y del mismo Pan Niño, mi niño Vendrás en primavera Te traeré Gurisito Gurisito mío Lugar de madres Selvas Te daré Y aunque nazcas pobre Te traigo también Se precisan niños Para amanecer Se precisan niños Para amanecer 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 Siempre será siempre corazón enamorado Por el beso que me diste aquella vez Voy robando estrellas al silencio de la noche Que golpea mi corazón y tú no estás Quiero estar a tu lado otra vez Sin tu amor moriré En mis noches sin sueño no estás Tierno amor del ayer Siempre será siempre corazón enamorado Por el beso que me diste aquella vez Voy robando estrellas al silencio de la noche Que golpea mi corazón y tú no estás Siempre será siempre corazón enamorado Por el beso que me diste aquella vez Voy robando estrellas al silencio de la noche Que golpea mi corazón y tú no estás Quiero estar a tu lado otra vez Sin tu amor moriré En mis noches sin sueño no estás Tierno amor del ayer Siempre será siempre corazón enamorado Por el beso que me diste aquella vez Voy robando estrellas al silencio de la noche Que golpea mi corazón y tú no estás Siempre será siempre corazón enamorado Por el beso que me diste aquella vez Voy robando estrellas al silencio de la noche Que golpea mi corazón y tú no estás Voy robando estrellas al silencio de la noche Eterno amor un día me juraste Eterno amor un día te juré La eternidad cabía en el instante En que al cerrar los ojos te besé Te amé con toda el alma estremecida Con la pasión de ser tu eternidad Loca de amor te amé como suicida Por eso es cruel tener que despertar Tal vez jamás tus labios en los míos Tengo otra vez temblando de ansiedad Pero yo sé que al fondo del olvido Me llevaré tus besos nada más Decirte adiós el alma me atormenta Porque eres tú la vida que se va Ya lo sabrás de noche cuando sienta Ya lo sabrás de noche cuando sienta Tu corazón me di la soledad Estaba con la pasión de la noche Loca de amor te amé como suicida En el fondo de la noche la barriada se entristece cuando en la sombra se mece el rumor de una canción paisaje de barrio turbio chapaleado por las chatas que al son de cien serenatas perfumó su corazón Mariposa de alas negras volando en el callejón al rumorear la bordona junto a la paz del malbón y al evocar en la noche voces que el tiempo llevó van surgiendo del olvido las mentas del payador Pobre mi madre querida ¿Cuántos disgustos le daba? Estrofa de Betinotti resongando en las esquinas Tristeza de chamuchina que jamás te olvidará Angustias de novia ausente y de madre abandonada que se quedaron grabadas en tu bal sentimental Mariposa de alas negras volando en el callejón Al rumorear la bordona junto a la paz del malbón Y al evocar en la noche voces que el tiempo llevó van surgiendo del olvido Las mentas del payador Pobre mi madre querida Cuántos disgustos le daba Seguro y novia Se me va de los dedos la caricia sin causa Se me va de los dedos en el viento al pasar La caricia quedada sin destino ni objeto La caricia perdida, ¿quién la recogerá? Pude amar esta noche con piedad infinita Pude amar al primero que acertara llevar Nadie llega él tan solo, los floridos senderos La caricia perdida ayudará, ayudará Si en los ojos te besan esta noche viajero Si estremece las ramas, dulce suspirar Si te oprime los dedos la mano pequeña Que te toma y te deja, que te logra y se va Si no ves esa mano ni la boca que besa Si es el aire quien teje la ilusión de besar Oh viajero que tienes Como el cielo los ojos En el viento fundida Me reconocerá Me reconocerá Me reconocerá En el viento fundida Me reconocerá En el viento fundida En el viento fundida En el viento fundida Me reconocerá En el viento fundida Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní Reluce eterna la aurora feliz En la esmeralda de tu selva como el mar Hay cien caminos de un mágico lluvir Bajan las aguas del gran río elemental Sobre tu flanco maduro el sol Carne vibrante el corazón de la espesura Es un misterio impenetrable en la noche azul Misionerita un corazón te canta En decha tierna te he rendido amor En el homenaje a tu heroica tierra Dejo el acento de mi corazón Tiembla en el pecho de tu voz el canto Con suave detalla la dulce ilusión Ese hechizo que regalas a los vientos Que te ayuñan con ternura en su esplendor Bajan las aguas del gran río elemental Sobre tu flanco maduro el sol Carne vibrante el corazón de la espesura Es un misterio impenetrable en la noche azul Misionerita un corazón te canta En decha tierna te he rendido amor En el homenaje a tu heroica tierra Dejo el acento de mi corazón Tiembla en el pecho de tu voz el canto Con suave guitarra la dulce ilusión Ese hechizo que regalas a los vientos Que te ayuñan con ternura en su esplendor Ese hechizo que regalas a los vientos Que te ayuñan con ternura en su esplendor Yse hechizo que regalas a los vientos Yse hechizo que regalas a los vientos Yse hechizo que regalas a los vientos Madrigal de palomas Trigal en mis vigilias Madre manitos color tierra Manantial de ternura en nuestra mesa Palito santo Madre Madre Te pienso tan lejana Con tu triste mirada Esperaré mi regreso Mientras yo sigo mi destino De cantarle a mi pueblo y a los míos Me hacían dariega madre Perdón mamá Por esta lejanía Pero te extraño tanto en este día Que mi tristeza de pronto es alegría Cuando te evoco dulce madre mía Veo tus brazos ramitas de algallo Acariciando mi infancia a tiempo de oro Y Dios se agranda en toda su ternura Al recordarte mamá Tierra y dulzura Al recordarte mamá Tu mi vieja rosa Con mi canción Seguro La más pura Perdón mamá Por esta lejanía Pero te extraño tanto en este día Y mi tristeza de pronto es alegría Cuando te evoco dulce madre mía Veo tus brazos ramitas de algallo Acariciando mi infancia a tiempo de oro Y Dios se agranda en toda su ternura Al recordarte mamá Tierra y dulzura Al recordarte mamá Mi vieja rosa Con mi canción Seguro la más pura Madre La, 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 la No, no creas que mi amor Pueda morir si no lo digo con palabras Yo tengo mil maneras de estar enamorada La casa que me has dado, los hijos que te di Si, ya sé que me dirás ¿A dónde está la soñadora que fui un día? Pero los sueños nuestros no fueron fantasías Me tienes como antes, te tengo junto a mí Hoy te vengo a cantar este amor mío Con palabras de ayer Que nunca olvido Las palabras de ayer Yo te decía Y que son la verdad De nuestra vida No pidas que te diga Te quiero a cada instante Hay tanto por hacer Si todas las palabras están En la certeza con que dices al mundo Que yo soy tu mujer La caricia que esperas Te la doy cada día En el tierno milagro de compartir el pan Cuando sales al campo Cuando sales al campo Y no corro a buscarte Es quizá de vergüenza Porque mi amor es torpe Como otro niño más Hoy te vengo a cantar Este amor mío Con palabras de ayer Que nunca olvido Las palabras de ayer Yo te decía Y que son la verdad De nuestra vida Y que son la verdad De nuestra vida